Una copla en la llanura con su cámara viajera Una copla en la llanura para la gente campera Un programa pueblerino para la gente campera Estás por Coronel Suárez con la cámara viajera Estás por Coronel Suárez con la cámara viajera Don Mario Capitanea todo el año se lo ve Con su copla en la llanura con la radio y la TV Con su copla en la llanura con la radio y la TV Una copla en la llanura con su cámara viajera Una copla en la llanura para la gente campera Una copla en la llanura para la gente campera Amigos, continuamos, mejor dicho, damos comienzo a una nueva programación de lo que es una copla en la llanura televisión regional para cada uno de ustedes. Y qué mejor, como venimos haciendo, como trabajamos hace mucho tiempo con la gente de prensa de Cosquín Se está realizando el pre-Cosquín Bueno, seguramente usted lo agarrará cuando ya empezó Cosquín o no, o por ahí no Pero bueno, en fin, es así Nosotros tenemos la propuesta de los diferentes artistas ganadores En distintas sedes que van a participar por un lugar en el escenario mayor Y qué mejor de compartirlo con todos ustedes y disfrutar de esa propuesta Nuevos valores, mejor dicho, el certamen de nuevos valores que les proponemos a cada uno de ustedes Diferentes artistas que seguramente ustedes podrán disfrutar y dejarlo a consideración Así que continuamos, comenzamos en esta propuesta Una copla en la llanura televisión regional para cada uno de ustedes Agradeciéndole a la gente de prensa de Cosquín Por estas imágenes gentilmente enviadas para cada uno de ustedes Disfrutemos, así damos comienzo Damos la bienvenida a la participante número 5 Llega por sede La Rioja, capital, en el rubro solista vocal Su nombre, Camila Fernández Interpretará en primer lugar la zamba Cantor de Boliche de Jorge Milicota Y en segundo lugar la chaya Milagros en el Sol del Pica Juárez En el escenario, participante número 5, solista vocal Hola, hola Llegué hasta aquí, dejando tanta vida y tanto corazón Memorias de la gente que me dio la paz Me dio la certidumbre de crecer con tanta lucha por mi canto Canté en la cruz, dolido por la suerte y por la soledad Como un quebracho altivo que gritó al caer Y siento que mi canto abre la luz Y sigo al fin, cantor entre mi pueblo de color azul La raza que le da raíz a mi canción Navega por mi sangre y me florece Y en esa flor me duermo cada noche por la cruz del sur Dolido pero alegre por poder cantar La gloria que mi pueblo me entregó Yo sé que soy apenas la paloma que hizo un palomar Los nidos que el boliche me tejió al cantar El tajo que en el alma se me abrió como una rosa en madrugada Yo sé que soy como una voz antigua en sueño popular Formado por la tierra que inventó el maíz Y tengo todo el canto en mi país Y sigo al fin, cantor entre mi pueblo de color azul La raza que le da raíz a mi canción Navega por mi sangre y me florece Y en esa flor me duermo cada noche por la cruz del sur Dolido pero alegre por poder cantar La gloria que mi pueblo me entregó La gloria que mi pueblo me entregó Mi corazón de puyán Hasta queriendo latir Una canción ancestral Habita dentro de mí Va naciendo chaya Hay un milagro en el sol Hay un milagro en el sol Resurrección de tambor Hay una eterna raíz Hay un milagro en el sol Van naciendo chaya Dame tu albacachaya La vida nueva sendero Para empezar A transitar tu huella Quémame las penas del año pasado Vainita de albacachaya Valuna Partida en chirlera Por la mitad Por la mitad Dame tu aloca de olvido Te dejo mis lágrimas Dame tu paz Y un collo yo cantor Y un collo yo cantor Que madure en mi voz Y un collo yo cantor Que madure en mi voz Hay tu destello animal Tal mineral que hace aquí En Aritagüe el cantor Al alba debe partir Van naciendo chaya Poco te queda apoyar Han comenzado el ritual Tengo un abrazo carnal Cuando te voy a extrañar Van naciendo chaya Dame tu albacachaya La vida nueva sendero Para empezar A transitar tu huella Quémame las penas Del año pasado Vainita de algarroba Valuna Partida en chirlera Por la mitad Dame tu aloca de olvido Te dejo tus lágrimas Dame tu paz Y un collo yo cantor Que madure en mi voz Y un collo yo cantor Que madure en mi voz Fue la propuesta de la participante Fue la propuesta de la participante número 5 En el rubro Solista Vocal Por sede La Rioja Camila Fernández Su nombre Vamos a recibir ahora Al participante 32 En el rubro Solista Instrumental Por sede José C. Paz Leonel González Interpretará en primer lugar Quiero ser tu sombra Vals de Héctor Cuatromano Y luego La vieja chacarera De los hermanos Díaz Sobre el escenario Reitero señores del jurado Participante 32 Rubro Solista Instrumental Por José C. Paz Leonel González La vieja chacarera ¡Gracias! 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 Gran Monta Especial Dilectual Campeón De Jesús María Lucas Bustamante En la Segunda De Los Penachos Por la Tardecita Actuación de Nicolás Membriani Los Arriveños Bailanta Con Cumbia Santugli Domingo 6 Pialal de Terneros Por equipos de A4 Quireteada De Crinas Para Invitados Quireteada Con Pastos Para invitados, gran broche de oro en bastos y crinas Espectacular monte especial del gran Rafa Pratula Que llega a Fortirle Valle para enfrentarse con el 28 del Pago Chico Tropicias invitadas, el Fogón de los Gauchos de Pringles La Andariega de Tolosa de Pringles Los Penachos de García de Casbas La del Pago Chico de Arroyo Corto Los que nunca se entendieron de Litre de Pigüé El Entrevero de Caicial y Vigorú de Pigüé La Junta de Leos e Indio Rico Sábado 5, domingo 6 de marzo Fortirle Valle te espera Entrada General, 2.000 pesos para uno o dos días Consultas 2923-1569-7187 Este 23 y 24 de abril Se viene la gran fiesta 22ª edición En los Pagos de las Flores A beneficio del hospital de esa ciudad Obviamente lo que ves aquí que tengo la entrada para ofrecerte Tiene un valor de 1.500 pesos La podes pagar en dos cuotas de 7.50 ¿Y por qué? Porque ahora el 26 de febrero sortea 15.000 pesos El 26 de marzo sortea otros 15.000 pesos Y el 16 de abril está sorteando los últimos 15.000 pesos Pero no es todo Porque el día de la fiesta está sorteando 150 lucas al primero, 70 lucas al segundo y 40 lucas al tercero Es fácil 2926-46-5827 Me pedís la entrada y te la doy Hasta en dos cuotas Y podés ser uno de los ganadores Aparte disfrutás de una muy buena fiesta De folclore de jineteada Y también de una buena velanda Pero no lo terminamos ahí Porque se viene el bono del caballo Que tiene un valor de 300 pesos Se sortea el día del espectáculo O sea, el día de la fiesta Y te podés llevar el caballo o 100 lucas Así que como tenés que hacer 2926-46-5827 Te llevas las dos cosas Te llevas una Pero disfrutás de una muy buena fiesta Con la oportunidad de tirarte unos mangos al bolsillo Y acompañan los payadores Nació por fringles Está en Martineta Con petona Que es un pájaro Con dos nombres Proyectado por allí Es uno de los payadores Se llama Facundo Quiroga El otro payador es de los pagos de Balcance Y el chico tuvo esa pasión de la guitarra Y el canto del payador Y estas dos almas Y estas dos guitarras Las juntó el camino En este escenario Walter Rossell ¿Para qué? Para que abran las puertas Y en una aventura del pensamiento Diga buenas tardes La luna las encabezas Buenas tardes Digo aquí A todo este ruedo entero Y el vibrar de dos maderos Son sabias de una raíz Y es tan rupestre el matiz Que me muestra esta imagen Que siga con mi bagaje Que siga en esta llanura Para ponerles pintura Para pintar tu paisaje Y es tan rupestre el matiz Y es tan rupestre el matiz Que lindo estar presente Que nos visite la gente Casi de todos los pagos Y es tan rupestre el matiz Y es tan rupestre el matiz Y es un acierto profundo Lo que dice en la ocasión Si tenemos una porción Una porción que es del mundo Y en este solo segundo donde el alma manifiesta Para redoblar la apuesta en el tema que distingo Es más lindo este domingo porque es domingo de fiesta Una monta solidaria, aquí va a ser un jinete El Juan Domingo Caliente y el Evo Dios mi plegaria De manera extraordinaria merecerá una devoción Merecerá la ovación, justo es que el aplauso llegue Por Jorge Raúl Aristea y ese desvanecer campeón Eso es la palabra, amigo, que uno busca en el sendero El sentirme un compañero que con palabras bendigo Si a mi paso yo prosigo Al decirlo y no está en creenque Con escuela, con rebenque Será bonito el motivo Mientras punto suspensivo Para rodaje al palenque Cada jinete que está Llega hasta aquí con un sueño Poniendo todo su empeño Mostrando su cualidad Mi sencillo verso va Desde lo bajo a la altura Si hay una semilla pura Arriba de este escenario Que está saludando a Mario De una copla en la llanura Si germina en el terreno De la copla improvisada Se nota que está regada por agua de este madero Y así mismo, compañero, es tan grata la figura Donde el pensamiento apura Arriba de este escenario Porque anda sembrando Mario Una copla en la llanura Se viene la jineteada Se viene a pura emoción Y se apura el corazón Al mirarlo de pasada Una copla improvisada Que cualquiera la interpreta Y en las distintas facetas Que deben revalorarse Yo he cantado por bailarse Y usted por sus martinetas Damos paso a Pellejero Para que ponga en su voz Los matices Y por Dios nos rumbo Arque un rumbo campero Igual laten los maderos Cuando el alma se interroga El canto jamás se arroga El canto siempre se enciende En la voz de Cristian Mendes Y en la voz del Quiroga Gracias, payadores Ese aplauso empezó a sonar Ese aplauso empezó a sonar Porque la camioneta viene costeando al público Edgardo Marqueida, buenas tardes Pegando la vuelta Es que el que nos alegró el alma Nos alegró el día Nos alegró la vida De un domingo de fileteada Que está aquí con nosotros La verdad Que me gustaría estar adentro de él Para compartir La emoción que él tiene Por el calor Por el afecto Que ustedes demuestran Ahora que él tiene un problema Que tiene un problema grande Que está acá Porque está de colapudo Porque los médicos No lo querían dejar venir Y se escapó Se escapó Me voy para las encadenadas Se empezó a poner de pie el público Se empezó a poner de pie el público Al paso de Jorge Aristegui El campeón de campeones No pasa caballo No pasa caminando Porque no lo puede hacer El negro mostier dice No, lo tienen que ver Yo lo llevo en la camioneta Señores Así Como en los mejores tiempos Así Como Después de cada gran gireteada De esa misma manera Lo reciben Y lo aplauden Jorge Aristegui Va a pegar la vuelta ¿Saben qué va a pasar? Voy a esperar que llegue a la curva Porque allá en la curva Están los más barruceros Escuchen Escuchen Mirá Estas cosas pasan Solamente acá O por ahí me extiendo un poco En un ruedo de gireteada Pero no vayan a pensar Que el público Participa así De esta manera En cualquier ruedo de gireteada Acá está la familia La familia gaucha La fiesta de la familia Que hace y produce estas cosas Y que cuando le gusta algo Pero se para muy en el hambre Atraudiendo Y cuando no le gusta algo También te lo hace saber Y lo ha demostrado muchas veces Decía Nene Hijo de flores Yo estoy disculpado Decía 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 que venga el caballo De la monta especial Nosotros tenemos que terminar Con esto Un micrófono Alcanzar El paulito Un micrófono Lo le damos de acá La pucha Queriendo verte Estás igualito Nada más que pálido Por ese físico De privilegio Que tenés Jorge Alistegui Qué placer Decirte buenas tardes En la laguna La cinta de nada Bueno El placer es mío Y Agradezco Las bienvenidas Que me han hecho acá El público Realmente sin el público No podemos contar Con semejante fiesta Así que Agradecido de estar acá Agradecido de poder contar Y bueno Agradecido a todos ustedes Que Que siempre dan Informaciones mías Y bueno Agradecerle al negro Montiel Que me hizo venir Fue idea de él Y Y a la comisión Del club Del club De las encadenadas Y bueno A la familia del negro también A vos Macero Y Esta vuelta Vamos a decir recién Que no puedo caminar El médico Lo único que me deja hacer Es caminar Así que Bueno Será cuestión de paciencia Y Que pase un poquito más El tiempo Porque realmente Hace dos meses De la operación Así que Va a pasar Sé que Que me voy a recuperar Y voy a volver a estar Con todos ustedes No digo que voy a estar Montando Pero voy a estar Con todos ustedes Solos 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 arrancaron 10 campeonatos En Jesús María Uno de los hombres Completos De nuestra patria Argentina En cualquier categoría Jorge Licein Gracias Bueno Gracias 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 a semejante Público que hay acá Y La bienvenida Que me han dado Así que El corazón mío Está con toda la gente Que está acá ¿Sabes por qué te digo Gracias? Gracias te digo Porque estás en un tiempo De cosecha Gracias te digo Porque el caballo Que te han traído Al palo Vos lo has montado Durante muchos años Y todo eso Todo eso que sembraste Todas las emociones Que sembraste hoy Se ponen de pie Y te aplauden Gracias por estar acá Jorge Licein También También Bueno Gracias Marcelo Y también le quiero agradecer A Al Fogón Que a tu caballo Y Y a Negro Caniente Que va a ser la monta Así que De ellos me había olvidado Pero En este momento no Señores Es Jorge Aristegui Nosotros Vamos a echar una moneda Entre una bolsa No para que él Se haga rico Para que pueda caminar Un poco más Porque lo vamos a ayudar A caminar Hasta que esté sano Eso es lo que vamos a hacer El vasco del Fogón La gente del Fogón De Prigles Pero ni taparudearon Y se está en caballo Y se está en caballo Y se está en caballo Que venga Jorge Que venga Jorge A recibir El aplauso de su gente Que esté un rato Con nosotros Que de alguna manera Lo vamos a cortear Y vamos a ayudarle A pegar unos trancos más Para que llegue Hasta donde tenga que llegar Pero claro Hasta tengo que llegar Hasta que esté sano Quiero decir Que a eso vamos A eso apuntamos Porque él se va a sanar Y va a volver a estar Con nosotros Entonces 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 yo tiendo La vista Al palenque Donde está en gasteado El Fogón Y donde el negro Juan Domingo Cañete Se está Emparejando Los estribos Y digo Y digo Y me digo Y le digo a ustedes A ustedes A ustedes A ustedes les importa algo Si el negro Lo va a giretear O el caballo Lo va a bajar Les importa algo Pero claro que no No nos importa nada Negro Te vamos a aplaudir Fuerte Por amigos Por compañeros Por ser un lujo De tenerte en un ruedo De gireteada No va a perder tiempo Porque para él Un buen pingo Del Fogón Lo muestra Como si fuera cualquiera Se te creó La historia Y estamos Dentro de esa historia La historia De la fiesta De la familia Con estos Condimentos especiales Que te hacen Orgoyones La sangre En las venas Elevó el talero Danolemín Dice que se va El negro Cañete Montando por el amigo Montando por el compañero Montando por el campeón Otro campeón Que en ojos negros Ahí está El negro Cañete El de Colonia Valón Y un calma Para el amigo Lleve Negro Viejo Colonia Valón La pampa Llamé a la bandera Argentina En tu corazón Señores Y en el rastro Le enamora Las encadenadas Le hiciste un mandado A Dios Hoy Juan Domingo Cañete Como hombre Y como jinete Sin duda Que un campeón Sos Yendo De ese rumbo En vos Aquí en Las encadenadas Yo te digo De pasada Mi querido compañero Que está aquí el público entero Con el alma emocionada Ringo Ringo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ... Marcelo... ... 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